Por favor, porque de primera mano, el bombo y platillo y la fanfarria, porque gusta, queremos felicitar, porque una vez más reconocieron tu gran trayectoria en el mundo de los espectáculos y el periodismo aquí en nuestro país. Vamos a ver eso. Qué buena onda, gracias. Como cada noche, el espectáculo musical Mix On reconoce a grandes personalidades del medio artístico. En esta ocasión destacaron la brillante carrera del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien agradeció esta distinción. Y por supuesto también es un placer entregarte este reconocimiento a tu trayectoria, a tu carrera, y te queremos agradecer de todo corazón a que nos acompañes en este espectáculo, en el que te admiramos y te respetamos mucho. Buenas noches muchachos, buenas noches. Muchísimas, muchísimas gracias por este reconocimiento. Enhorabuena que continúe el trabajo, la salud y el éxito. Amén, amén. Gracias, gracias. Siempre son una pequeña vitamina al ego y también a la carrera de uno. Estamos cumpliendo con el favor de Dios este año 35 años de ser reporteros, de hacer entrevistas. Este proyecto llegará a su fin el próximo 20 de julio, un espectáculo donde hacen un recorrido por los temas más exitosos y emblemáticos de los 70s, 80s y 90s. En entrevista, el productor Jerry Garza agradeció la presencia del titular del programa de primera mano. Cada noche de Mix On rendimos tributo a gente que ha marcado épocas, ¿no? Y no solo son cantantes, sino también gente como Gustavo, que obviamente la gente lo conoce, lo ubica y para nosotros es un gusto tenerlo acá. 35 años de carrera y para nosotros es un gusto tenerlos acá con nosotros y que nos acompañen y que apoyen este tipo de espectáculos. Gustavo Adolfo Infante se ha caracterizado por su pasión, su entrega y sobre todo por su gran labor periodística. 35 años avalan su carrera. Hay que estar en la jugada, hay que estar donde se genera la información y hay que salir a buscar las notas. Sentados en un escritorio o en un foro de televisión frente a una cámara no llegan las notas. Me queda claro que la noticia siempre está afuera y así aprendí. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bien! Yo quiero dar las gracias a Mixon, qué espectáculo, se está presentando ahí en Insurgentes 1869. Los vamos a invitar porque es un recorrido musical por la década de los 70s, 80s, 90s y actuales. Está padrísimo, cantan, bailan, tocan en vivo. Es un espectáculo que vale la inversión del tiempo porque se van a pasar muy bien. Ahí vamos a estar. Vamos a darle vuelta. De primera mano, lunes a viernes, 3pm. Participa en Imagen Televisión.